Hola Benemundo, yo soy Sugemar Arma, la mamá de Neomar Lander, joven asesinado el 7 de junio. Estamos hoy aquí en una misa simbólica o un acto simbólico en representación o en conmemoración a todas las víctimas de la represión de la situación que está pasando en Venezuela. Yo creo que tenemos que hacernos sentir de alguna manera, tenemos que rescatar las calles. El miedo existe porque es parte de nosotros, pero yo creo que hay que dejarlo a un lado porque en nuestras manos está salir adelante. La lucha de poco vale por el futuro de muchos, eso no lo debemos olvidar nunca, tenemos que seguir adelante, nuestro futuro está en nuestras manos.